Entre lágrimas y aún nerviosa, una trabajadora de la farmacia Perumédic pedía ayuda luego de que una pareja le robara más de 4.000 soles, luego que estos ingresaran al establecimiento engañándola con el pretexto de la aplicación de una ampolla. Era aproximadamente las 9.20 cuando una llamada de alerta movilizó a los miembros de Serenazgo hasta la avenida Daniel Alcides Carrión 402, donde una bótica habría sido asaltada. Al llegar al lugar encontraron a Mariluz Orecon Dori, de 32 años, trabajadora del establecimiento, sangrando por la cabeza con indicios de haber sido maniatada. Los serenos le brindaron los primeros auxilios, luego la trasladaron hasta el hospital Daniel Alcides Carrión, quedándose bajo la atención de los médicos de turno. Bueno, le hemos prestado apoyo acá a una contribuyente, es una técnica en farmacia, de la farmacia Perumédic de esta zona. Según manifiesta, ha ingresado a su local una fémina para una inyección, según manifestaba. A lo cual, al momento de hacerle ingresar y a la hora de realizar la acción, ingresó su pareja que estaba al exterior, que tenía en sus manos un arma punzo cortante, con el cual le golpeó la cabeza, le produjo una herida. Luego del cual, ya entre ambos, le han procedido a maniatarla de las manos y de la parte del cuello con una cinta de embalaje. Para luego ya proceder con el robo, ¿no? Han robado de la caja un promedio de 4.000 nuevos soles. Luego la han dejado ya tirada la fémina y han emprendido huida. La fémina lo que manifiesta es que la parte de la mascarilla la han dejado ya descubierta, y es lo que en el piso ella pidió ayuda, y un contribuyente, un transeúnte del lugar, le ha brindado el apoyo hasta nuestra llegada. Dando aviso a serenar. Sí, efectivamente, ya se ha procedido a brindar los primeros auxilios y trasladarla acá al hospital Carrión, para su atención oportuna. Un promedio de las 9 de la mañana ha sucedido este hecho en el lugar. Un promedio de 10 minutos es lo que menciona. ¿Cuántos sujetos habían sido los que mencionan? Es una fémina y un varón con textura delgada y de estatura tan baja, es lo que manifiesta. La característica que ella menciona es que el varón tiene una cicatriz en la parte del rostro, del lado derecho, es lo que recuerda. El jefe de operaciones, Cuba Vila, dio parte a los efectivos policiales de la Divincre y de Millotingo, quienes se encargarían de realizar las investigaciones respectivas y el peritaje. El establecimiento también funcionaba como agente bancario.